Tiempo condicional, verbos terminados en ARR, video número 16. Iniciamos con el verbo acentuar. To emphasize. Yo acentuaría. Tú acentuarías. Él, ella, usted acentuaría. Nosotros, nosotras acentuaríamos. Vosotros, vosotras acentuaríais. Ellos, ellas, ustedes acentuarían. Yo acentuaría las palabras correctamente. Actuar. To act. Yo actuaría. Tú actuarías. Él, ella, usted actuaría. Nosotros, nosotras actuaríamos. Vosotros, vosotras actuaríais. Ellos, ellas, ustedes actuarían. Mi hijo actuaría muy bien en la obra de teatro. Continuar. Yo continuaría. Yo continuaría. Tú continuarías. Él, ella, usted continuaría. Nosotros, nosotras continuaríamos. Vosotros, vosotras continuaríais. Ellos, ellas, ustedes continuarían. Tú continuarías con tus estudios en medicina. Continuar. Efectuar. To effect. Yo efectuaría. Tú efectuarías. Él, ella, usted efectuaría. Nosotros, nosotras efectuaríamos. Vosotros, vosotras efectuaríais. Ellos, ellas, ustedes efectuarían. Ana, efectuarían. Ana, efectuaría muy buenos pases en el juego. Evaluar. Yo evaluaría. Tú evaluarías. Él, ella, usted evaluaría. Nosotros, nosotras evaluaríamos. Vosotros, vosotras evaluaríais. Ellos, ellas, ustedes evaluarían. Nosotros evaluaríamos los beneficios del negocio. Extenuar. Tú exhalas. Yo extenuaría. Tú extenuarías. Él, ella, usted extenuaría. Nosotros, nosotras extenuaríamos. Vosotros, vosotras extenuaríais. Ellos, ellas, ustedes extenuarían. El entrenador extenuaría mucho a los jugadores. Fluctuar. To fluctuate. Yo fluctuaría. Tú fluctuarías. Él, ella, usted fluctuaría. Nosotros, nosotras fluctuaríamos. Vosotros, vosotras fluctuaríais. Ellos, ellas. Ustedes fluctuarían. El precio de su carro o de su coche fluctuaría entre mil y mil doscientos dólares. Graduar. Graduar. To graduate. Yo graduaría. Yo graduaría. Tú graduarías. Él, ella, usted graduaría. Nosotros, nosotras graduaríamos. Vosotros, vosotras graduaríais. Ellos, ellas, ustedes graduarían. Yo graduarían. Yo graduarían. Yo graduaría la temperatura de mi cuarto. Graduarse. Graduarse. To graduate. Yo me graduaría. Tú te graduarías. Él, ella, usted se graduaría. Nosotros, nosotras nos graduaríamos. Vosotros, vosotras os graduaríais. Ellos, ellas, ustedes se graduarían. Mi hijo se graduarían. Mi hijo se graduaría. Mi hijo se graduaría de la universidad con honores. Habituar. 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 Yo habituaría. Tú habituarías. Él, ella, usted habituaría. Nosotros, nosotras habituaríamos. Vosotros, vosotras habituaríais. Ellos, ellas, ustedes habituarían. Yo me habituaría a comer más frutas y vegetales. Insinuar. To insinuate. Yo insinuaría. Tú insinuarías. Él, ella, usted insinuaría. Nosotros, nosotras insinuaríamos. Vosotros, vosotras insinuaríais. Ellos, ellas, ustedes insinuarían. Roberto insinuaría que mi amiga me miente. Perpetuar. To perpetuate. Yo perpetuaría. Tú perpetuarías. Él, ella, usted perpetuaría. Nosotros, nosotras perpetuaríamos. Vosotros, vosotras perpetuaríais. Ellos, ellas, ustedes perpetuarían. Luisa perpetuaría su cultura en sus hijos. Situar. To situate. Yo situaría. Tú situarías. Él, ella, usted situaría. Nosotros, nosotras situaríamos. Vosotros, vosotras situaríais. Ellos, ellas, ustedes situarían. Nosotros, nosotros situaríamos la playa en el mapa. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Enviame tus comentarios. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail.com Hemos llegado al final de este video. Relacionado con el tiempo condicional. Verbos terminados en AR. Video o clase número 16. Muchas gracias por tu tiempo. Y espero verte en un próximo video o una próxima clase. Hasta pronto amigos.